Yo le agradezco, le agradezco en esta mañana a Julio, precisamente a Julio Enrique Peguero Espinosa el haber aceptado la invitación para hablar de este tema, de esta, de su inquietud y propuesta por supuesto para que a gasolineros se les quite la concesión. Julio, muy buen día, bienvenido. Muy buen día, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes y su auditorio. Bienvenido, esta es tu casa y este es tu espacio. Propones, dices, que cancelen o quiten concesiones a gasolineras que luego roban, como luego se conoce. Así es, bueno, no es de nadie desconocido que desde durante mucho tiempo, esta es la industria del huachicol, vendía primero a gasolineras, había doble facturación y bueno, que no daban los litros de al litro. Entonces ha habido ciertas resistencias de este tipo de concesiones, al momento en que se descubre que no están vendiendo lo correcto o que no están comprando donde se debe de comprar, ¿no? De por sí, durante mucho tiempo los gasolinazos han encarecido este energético, entonces es viable, ¿no?, que entren en un marco legal y que, bueno, pueda, este, se pueda poner un poco de orden. No dudo que haya mafias ahí incrustadas o que pueda haber resistencias con intereses creados. Esta práctica es muy común y muy conocida luego de, para los conductores de vehículos, quienes consumimos luego gasolina, pues luego nos hasta nos damos cuenta, identificamos, porque con el mismo vehículo, cuando falta la misma prácticamente cantidad en el automóvil, en el tanque, en un lado se lleva uno cierta cantidad, hablando de litros, de litros, y va luego a otro y varía. Varía o te rinde menos, algunos automóviles ya miden el kilometraje, ¿no? Este, rinde menos la gasolina o uno se da cuenta en el simple hecho de su... Les da más midiendo, ¿no? Le pongo tanto para que me duele tantos días o tantas semanas, o una semana, y, este, y luego va viendo uno que no rinde más en una gasolinera en otro. Aparte de que la Profeco nos informa, ¿no?, dónde puede haber, este, gasolina que sirve en litro y al litro, cada lunes en la conferencia mañanera también. Aparte de decirnos los precios, nos dicen dónde, este, pueden ser, dónde estuvieron cancelados, dónde son cancelados y dónde no dejaron que pusieran los sellos, ¿no?, de, de, de suspensión, y, este, y dónde son más, más honestos. Aunque en muchas de las ocasiones luego también las propias autoridades, lo digo, al simple Profeco, son los que están involucrados con, en, con gasolineras, en muchas de las ocasiones. Claro, claro, por supuesto, les digo, este, el sistema de corrupción pervió en todos lados. Entonces, este, puede haber, hay resistencias, ¿no?, y, este, y hay también, este, mediciones que se pueden hacer y que, bueno, no pueden contribuir a la, a la verdad. Pero por lo regular ya el automovilista, el que pone su, o los del transporte público que ponen gasolina diariamente o continuamente, pues sabemos dónde sí y dónde no. De acuerdo, de acuerdo al registro que ustedes tienen y, desde luego, con la información de Profeco, ¿cuántas gasolineras, más o menos, hablando de Michoacán, se han registrado que llevan a cabo estas prácticas de dar menos, menos gasolina de al litro? Son pocas, ¿eh?, según el registro. No tengo el número exacto, pero son pocas. No hay mucho, este, concesionario que tenga esa práctica. Más bien, se tuvo problemas al principio cuando hubo esta escasez de gasolina donde ordeñaban los ductos, pero que ya eso se aclaró, ¿no?, estaba en contubernio lo que era, este, lo que manejaba Pemex en los ductos para poder, este, ordeñar los estos. Se tuvo que cerrar los ductos por un tiempo. Cuando hubo esa crisis de gasolina, ya se tuvieron que llenar con pipas y, bueno, se está poniendo orden en eso. Pero también no son, no es la gran mayoría de las gasolineras. Lo que hay más problema es en los precios. Con esta liberación de los, de los precios de la gasolina, bueno, pues, ya va variando. Ajá, ya va variando y hay algunos que, pues, le quieren, hay algunos concesiones que le quieren ganar más centavos, ¿no? Cuando el gobierno recomienda, pues, lo que, los centavos que deben de ganar. En Michoacán, ¿cuántas gasolineras se tienen detectadas de que estuvieron comprando gasolina robada a Pemex, en este caso los ductos de Pemex? Más que las gasolineras, este, era un asunto de, de, contubernio de esas bandas de huachicolo, esos huachicoleros, con, este, los distribuidores de ductos, más que las gasolineras. Se detectaron algunas que eran, este, que sí hacían la doble facturación. No, quisiera mencionar las... No, nombres, no, cantidades. Los nombres, pero cantidades, este, pues, también, yo, nosotros calculamos, o en ese tiempo, que era un 30, 40 por ciento de las existentes. Más en las zonas urbanas, o sea, grandes ciudades. Entonces, una cantidad impresionante, de verdad, importante, es mucho. Cantidad impresionante, sí, 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 era mucho, pero bueno, ya había como que era un, como que se hizo un uso y costumbre, podríamos decirlo. Se hizo una cuestión de, que, pues, la misma autoridad permitía. Aparte de que había gasolinazos, aunque bajaran los precios del petróleo, no bajaba el precio de la gasolina, seguía, seguía incrementándose el impuesto cada, cada año, cada seis meses, según lo solicitar el Ejecutivo. Este, pues, la ganancia era doble con el, con la gasolina robada, podríamos decir, institucionalmente en Pemex. La robada, la legalizaban, ya. La legalizaban, así es, la legalizaban. Ya sabían a qué horas iban a soltar los ductos, quienes ordeñaban, es más, había hasta un, toda una red de, de ordeñamiento, y ya estaba el contubernio ahí muy, 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 incrustado. No, recuerdo que hasta patrullas, la policía, acompañaban precisamente a las pipas cuando salían de ordeñar, que ya había... Sí, ya había el contubernio y había delincuencias, había bandas muy organizadas en ese tipo del huachicol. Y las hay todavía, porque este tema sigue, en el estado de Michoacán, hablando en particular del estado de Michoacán, sigue la ordeña todavía. Sigue la ordeña, recordemos que uno de los grandes problemas también de este país, en Michoacán, que se han recrudecido, pues es la seguridad, y es parte de, es parte de estas bandas delincuenciales, pues todo lo que es ilegal, controlan, podríamos decir. Julio, entonces tu propuesta es ir en contra de aquellas gasolineras que no den el litro completo. Pues son concesiones que da el estado, debe poner orden, no tanto en contra de ciertos o algo, pero sí se debe poner orden, se debe de poner un castigo, ¿no? Deben cumplir ciertas normas y si no las están cumpliendo, pues se debe de poner las sanciones correspondientes. Si eso amerita la cancelación de una franquicia, pues se tiene que hacer. La situación es difícil en nuestro país, tanto financiera, sanitaria y en todos los aspectos. Tú has sido una de las personas que han manifestado preocuparse, desde luego, por esta situación y mejorar las condiciones de vida de los michoacanos en particular. ¿Hay aspiraciones en julio para este próximo proceso electoral? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Claro que sí, yo este, en tiempo que sacó el partido, mi partido, la convocatoria, me inscribí para una diputación local. Como lo hemos dicho, más que, bueno, sí hay preocupación, pero más que eso es un proyecto, un proyecto que traemos desde hace mucho tiempo. Nosotros empezamos en este movimiento que le llamamos López Obradorista desde el 2005 en Redes Ciudadanas hasta ahora, que es Morena, y bueno, creemos que se debe instaurar o comenzar la cuarta transformación aquí en Michoacán, que hemos detectado que no se ha incrustado mucho en el Estado. Tenemos ahí todavía deudas, más que deudas, pues tenemos ahí la lucha en contra de este sistema. que representaba antes a México y que persiste en Michoacán, en su gran mayoría. Michoacán es uno de los estados más corruptos del país, de los que ocupan los peoros lugares. Tu opinión sobre ese tema, ¿qué se tiene que hacer? El gobernador, más bien, es de los personajes menos aceptados y del sistema de gobierno de los más corruptos del país. Pues se tiene primero que actuar con transparencia, segundo, entrarle a la austeridad, tercero, aprovechar el presupuesto, contribuir con los programas sociales para poder alcanzar, llegar a más ciudadanía y sobre todo debe haber mucha, mucha, mucha transparencia, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, porque también no nada más es del ejecutivo al Congreso, el Estado es uno de los que más caros nos salen de la República. De favorecerte el voto en este próximo proceso electoral, ¿propondrías llamar a rendir cuentas al gobernador, a Silvano Aurelius Conejo? Bueno, primeramente necesitamos, primeramente necesitamos ganar una encuesta que se realice en Morena, de favorecer, segundo, ganar la elección y bueno, el proyecto no tanto va personal contra el gobernador, yo creo que debemos instaurar primero eso, se debe de revisar el asunto de la seguridad con la designación del fiscal actual, se debe de revisar también la situación del auditor, ¿sí? Que esas son facultades del Congreso, se supone que la fiscalía... ¿Estás hablando del auditor carnal? Del auditor carnal y del fiscal carnal, son facultades del Congreso, se supone que este órgano, la fiscalía debe ser autónomo y no debe de obedecer a ningún interés, y es de todo sabido, bueno, que el fiscal actual, pues ha sido compañero político de toda la vida y aliado, y han hecho equipo con el gobernador Silvano Aurelius, entonces en política no hay casualidades, menos en la función pública. Julio, ¿algo más que agregar? Bueno, agradecerte la entrevista, ver que ya pronto viene un proceso electoral y que independientemente en la trinchera que estemos, ocuparemos estos espacios donde nos inviten para dar la información correcta, porque a veces hay mucha confusión dentro de los procesos de Morena, así como en ciertas noticias o en ciertos temas de interés público más relacionados a la presidencia de la República. La encuesta se define ya mañana, creo, ¿no? La encuesta saldría el 22 para los diputados federales, conoceremos quienes son candidatos y candidatas a diputadas federales por Morena, y el 26 ya conoceremos quienes son candidatos y candidatos a presidentes municipales y presidentas, diputados y diputadas locales. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos precisamente de temas de interés para toda, toda la sociedad. Él fue Julio Enrique Peguero Espinosa, fundador de Morena en el estado de Michoacán.